La transformación pacífica del país La transformación servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy Nos encontramos ya a domingo 5 de febrero del 2023 Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, el día de hoy Ahí en el estado de Querétaro Se está llevando a cabo El 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917 Ante esta situación Ustedes pueden ver como el recinto está a reventar Está también ahí El presidente de la Cámara de Diputados Quien hace un par de días simplemente Sabemos lo que hizo Santiago Cris El presidente del Senado de la República Alejandro Armenta De igual forma está La presidenta De la Suprema Corte de Justicia En fin Varias personalidades Estuvieron presentes En este aniversario Lo que aprovechó Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Para dar cátedra Y dejar simplemente A no nadados Y callados A todos estos miserables Que utilizan simplemente Este efeméride Para poder atacar Y hacer alusión De Que se tiene Un gobierno Que busca simplemente Tener todo el poder Y que no respeta La división de poderes Cosa Que es mentira Por eso Utilizó El presidente de la República Este día Tan importante Para dar cátedra Con estas palabras Que están Sonando En todo México Y retumban A nivel Nacional Escúchenla señores Porque el día de hoy El presidente de la República Volvió a dar cátedra A todos estos Que simplemente Buscan La corrupción A como dé lugar Señores Épico Sin embargo Con el paso del tiempo Y de manera especial Durante el periodo Neoliberal De 1983 A 2018 Los retrocesos En materia De defensa De la soberanía Y del bienestar De nuestro pueblo Se fueron haciendo Cada vez Más evidentes Hasta llegar A casi Resucitar La política económica Y social Porfirista Por eso decimos Que neoliberalismo En México Es Neoporfirismo Es indudable Que esta regresión Tuvo como acicate El predominio Por más De tres décadas Del imperio De la corrupción En consecuencia Este afán De lucro Desmedido Condujo A modificar Los principios Y las normas De la carta magna Hasta casi De su letra De su letra Y espíritu Original Y los dogmas Neoliberales Y los intereses Oligárquicos Fueron introducidos En el texto Constitucional Constitucional A fin De prevenir Y obstaculizar Cualquier transformación En sentido Nacional Democrático Y popular En los 36 años De política neoliberal Se aprobaron Reformas Completamente Antipopulares Entreguistas Y contrarias Al interés público Por ejemplo Se modificaron Artículos Esenciales Para legalizar La venta De empresas Públicas Bancos Tierras ejidales Minas Se otorgaron Concesiones Y contratos En materia De petróleo Electricidad Telecomunicaciones Se privatizaron Los ferrocarriles Los puertos Los aeropuertos Y hasta Las cárceles Se limitó La gratuidad De la educación Pública Se aumentaron Impuestos Para la mayoría De los consumidores Mientras Se condonaban Pagos A grandes Contribuyentes Se aprobaron Leyes Para convertir Deudas privadas En deuda Pública Se entregó A particulares El manejo De las pensiones De los trabajadores Y hasta Las guarderías Del seguro social Se redujo El salario mínimo Como no sucedía Desde el porfiriato Y se consagró Como gobierno Una democracia Se instauró Como gobierno Una democracia Simulada Operada Y controlada Por políticos Y tecnócratas Afines Y dependientes Empleados De los grandes Poderes económicos En fin Es raro Encontrar Y los convoco A que Lo investiguen Es raro Encontrar En el periodo neoliberal Una reforma A la constitución En beneficio Del pueblo Todo Todo Absolutamente Todo Se orientó A favorecer Los intereses De Una minoría Nacional Y extranjera Por eso Frente A este Vergonzoso Retroceso Podemos Con orgullo Y con la frente En alto Sostener Que millones De mexicanos Hemos logrado La aprobación De algunas Reformas En el Congreso Con el Distintivo De la honestidad Y el humanismo Ahora Es delito grave La corrupción Que no lo era Porque habían Modificado El código Penal Durante El sexenio De 1988 1994 Existe Ahora Como lo mencionó El senador Representante De esa Cámara La ley De austeridad Republicana Porque la austeridad No es un asunto De principios No es un asunto Digo De Administración Sino de principios Y no puede haber Gobierno Rico Con pueblo Pobre Se aprobó Y le agradezco Mucho A los legisladores La ley De extinción De dominio Para recuperar Y devolver Al pueblo Lo robado Se logró La reforma Al artículo 28 De la Constitución Para prohibir La devolución De impuestos Esto nos ha Significado Ingresos Para la Hacienda Pública Del orden De 200 Mil Millones De pesos Al año La clasificación Del robo De combustibles Levación fiscal Y el fraude Electoral Como delitos Graves La eliminación Del fuero Al presidente Para que pueda Ser juzgado En funciones Como cualquier Otro ciudadano Y por cualquier Delito La revocación Del mandato La consulta Popular La nueva Ley laboral Que garantiza El voto Libre Secreto Directo En los sindicatos La ley De salud Para otorgar A todos Los mexicanos Atención médica Y medicamentos Gratuitos Agréguese A lo anterior La cancelación De la mal llamada Reforma educativa Así como La reforma Constitucional Que permite A elementos Del ejército Y la marina Participar En tareas De seguridad Pública E instituye La guardia Nacional Además Y esto Lo considero Fundamental Muy importante Se elevó A rango Constitucional El derecho A las pensiones De adultos Mayores Y personas Con discapacidad Y las becas A estudiantes Pobres En todos Los niveles De escolaridad Permítanme Permítanme Leerles El texto Del artículo Cuarto Transitorio De la Constitución Que trata Sobre este Importante Asunto Dice así El monto El monto De los recursos Asignados En el presupuesto De egresos De la federación Y en el presupuesto De las entidades Federativas Del ejercicio Fiscal Que corresponda Para los programas De atención Médica Y medicamentos Gratuitos De apoyo Económico Para personas Que tengan Discapacidad Permanente De pensiones Para personas Adultas Mayores Y de becas Para estudiantes Que se encuentren En condiciones De pobreza No podrá Ser disminuido En términos Reales Respecto Del que se Haya asignado En el ejercicio Fiscal Inmediato Anterior Esto Significa Que No sólo Es un enunciado Un texto Una Letra Muerta En la Constitución Sino que Por primera vez Se establece Que estos Derechos Son De Aplicación Obligatoria Para El gobierno De la República Amigas Y amigos Debemos Seguir Luchando Por los Ideales De la Revolución Mexicana Consagrados En la Constitución De 1917 No dejar De insistir En abolir Por la Vía Legal Y Democrática Las Reformas Contrarias Al interés Público Impuestas Durante El periodo Neoliberal Continuar Proponiendo Cambios Al marco Legal En beneficio Del pueblo Hasta Devolver A nuestra Ley Máxima Toda La Grandeza De su Humanismo Original Tómenla Y qué bueno Que agarró A parte De esta Oposición Y se los dijo De frente Y ya lo vieron Ustedes Como parte De esta Oposición Nada más Se quedaba Escuchando Mientras los demás Aplaudían Cosas que estamos Viendo Que están sucediendo A ellos Les ardía Y mejor Se quedaban así Quietecitos Y sin aplaudir Les dolió Y les ardió Y eso es lo que Se está buscando Con esta transformación Regresarle Al pueblo Esa soberanía Y sobre todo Cómo es la cosa ¿Verdad? Anteriormente Todos estos cambios Que se hacían Que eran Para beneficio De otros Y perjuicio De los ciudadanos Era aplaudido Por esta oposición Y ahora Que se está haciendo O invirtiendo Eso Ahora sí Pelean con que hay División de poderes Un perdón Que se quiere Controlar A los poderes Y no existe La división Qué Miserables Son Nos vemos En una siguiente emisión Que sigan pasando Bonito domingo Servido Y Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden Estamos en busca De la información Para esta cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima Adiós